¿Qué es la resolución 289? Digo, por ejemplo, si yo quiero importar un toro, bueno, buenazo, 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 y tengo que pagarle al Senasa 130 pesos para que me certifique y me digan sí, este es un toro buenazo, buenazo, buenazo. Va al veterinario, me certifica, no, tengo que pagarle 163, le tenía que pagar el año pasado 130, el aumento es del 25%. En un país donde no hay inflación reconocida oficialmente es bastante peor. Por ejemplo, si yo quiero, por ejemplo, soy exportador de canarios y quiero, el barco sale a la noche, entonces necesito un veterinario especial que me certifique que los canarios están sanitos, y entonces digo, voy a exportar canarios, señor Senasa, y tengo que pagar dos pesos por canario. Antes pagaba hasta el año pasado unos 50, el aumento acá es del 33%, no hay inflación. Pero bueno, ¿cuánto le va a salir a Palermo, a la rural de Palermo, la inspección este año? También fija el Senasa de esta resolución, fija esa tarifa, 43.560 pesos por el servicio de inspección de la rural de Palermo, esto es un 32% más de lo que se pagaba el año pasado, ¿no? El documento de tránsito de animales, el DTA que lo saca cualquier ganadero, pasa de, esto es un chisme aparte, 650, 860, no importa. El tema es muy filosófico y tiene que ver con lo que hablábamos en todo este programa, pero básicamente con Guillermo en el bloque anterior. El Estado debe cobrar, a ver, si vos vas al, el Senasa es la policía sanitaria, de un Estado que debe controlar y tiene la responsabilidad de certificar sanidad, de hacer planes sanitarios para mejorar la sanidad de, no solo de los productos veterinarios, sino también de los productos de origen vegetal, que se comercializan y que traen al mercado. Si vos vas a una comisaría a hacer una denuncia, está mal que el comisario te diga, no, le tengo que vender este certificado para que usted me llene la denuncia de robo y le voy a cobrar 5 pesos. Un poco tiene que ver con esto, con los requeridos. La década ganada, la bendita década ganada, en realidad hace agua cuando ponemos este tipo de ejemplos. ¿Qué son los requeridos? Estas aranceles que cobra el Senasa para todo trámite que haya que hacer después de la hora administrativa del Senasa, tiene un tarifario especial que se llama requerido porque la empresa requiere un trámite y esto arrancó con Cavallo justamente en el 91. ¿Por qué? Porque los empleados, los que certificaban exportaciones en los puertos, decían, che, no puede ser, gano muy poco y entonces Cavallo dijo, no hay aumento para nadie, no hay horas extras para nadie, entonces se inventó esto porque un barco salía a la hora de la madrugada, tenía que haber un agrónomo, un veterinario certificando la carga, entonces la empresa requería y se estableció una tarifa. Ahora, esto fue deformándose porque en 20 años el Senasa nunca rediscutió cómo le pagaba sueldos razonables a su gente, a su propia planta, nunca estableció una política, de hecho todavía le sigue pagando mal porque a fin de abril hubo un paro nacional de empleados del Senasa. Los requeridos, en realidad, después se hicieron general, entonces si vos vas al Senasa hoy y querés que un trámite salga más rápido, tenés que pagar requeridos, poner aparte a un tipo que te controla, es como decirle al comisario, vendeme, el formulario así te lleno la denuncia, cuando el Estado debería ser gratis todo y bien y rápido. Esta es la década ganada o la década desperdiciada para los que pensamos que fue un periodo, la política de Cavallo en 91 para un parche sigue hoy vigente, más vigente que nunca y todos los años siguen en resolución actualizando las tarifas. Esta es la década ganada. Esto es lo que no se resolvió nunca en esta Argentina que sigue igual a cuando estaba Cavallo.